¿Qué es la Universidad de Rosarito? Hoy esta empresa representa para nuestro estado una gran oportunidad de crecimiento económico como lo platicamos y sobre todo generación de empleo tan necesarias para cubrir las necesidades de una población que constantemente va en crecimiento. Aquí Baja California, este estado de oportunidades es un estado que siempre se ha distinguido y se distinguirá por ser un estado de migrantes. Y la condición de migrante a todos nosotros nos obliga, nos obliga constantemente a estar trabajando para crear a su vez también las condiciones de tener un estado competitivo. Un estado competitivo empieza en su población, en estas grandes mujeres y hombres que trabajan con dedicación pero a su vez que trabajan mucho muy bien y llevándonos en muchos conceptos a ser los primeros a nivel mundial en reconocer el trabajo propio de quienes aquí en Baja California vivimos, sobre todo quienes trabajan. Y quienes trabajan en este giro tan importante que por muchos años lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo presente en nuestro estado. Y a su vez felicitar a Hyundai, sumado al agradecimiento de que hayan tomado la decisión de estar aquí en Rosarito, y aquí en Baja California y en nuestro país, en México, a el alcalde y bueno, a todos los que se beneficiarán con este buen proyecto. Agradezco a Hyundai el haber elegido a Playas de Rosarito para formar parte de su proyecto de crecimiento. La instalación de esta planta de Hyundai viene a darle a nuestra ciudad una nueva perspectiva de desarrollo para las familias rosaritenses. Miles de empleos dignos, bien remunerados y con la certeza del sustento para su familia, es de gran trascendencia. De la misma manera, esta instalación vendrá a fortalecer la vocación turística de la ciudad al abrir un nuevo nicho de mercado como el turismo de negocios, indudablemente, además de diversificar la actividad económica del municipio, demostrando que Rosarito es un lugar seguro para invertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!